Y si todo el mundo hace parodias de Punto y Pelota, ¿por qué no hacemos nosotros una? Porque no somos buenos imitadores. No te creas, en este programa tenemos al que probablemente sea el mejor imitador de este país. C. Tres Cupido. Venga, hasta luego. Aquí donde le veis, C. Tres Cupido es un experto imitador. Venga, imita a uno, imita a uno. No, que me da vergüenza. Sabes que soy muy cortado. Venga, tonto. Bueno, vale, pero solo porque quiero pencarme a la rubia. ¿Qué imitación quieres? La de Pocit. La de Pocit te sale muy bien. Aparo. Manuela, amarrosa, ¿te has fumado un porro, hija? Sí, ¿no? Pocit, has tirado la fruta. Pocit, hija, vienes borracha. Pues sí. Venga, ahora hazte la de chiquito, que te sale muy bien. Venga. Joder, qué coñazo de tío. Venga, soplasta. Ahí voy. Dale, dale. Eres un fistro, pecador. Te llamo Trigo por no llamarte Rodrigo. Siete caballos vienen de bonanza. Pues va, arde. Hasta luego, Lucas. Es que es buenísimo. Venga, la última, la última. Hazte otra, la última. Vale. Ya sé qué imitación te voy a hacer la de Fernando. ¿Qué Fernando? El que tengo aquí colgando. Madre mía. Y mi coño. Bueno, ya está, que se enfada. Se enfada. Venga, venga. Muy bien, nada, ya está. Aquí el show de José Luis Moreno y sus muñecos. Muy bien. José Luis Moreno no tenía robot, ¿vale? No. Y volviendo a las parodias deportivas, uno que no...